El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hoy vamos a hablar de una compañía que está sufriendo mucho en los últimos tiempos y no es otra que la renovable Audax. Se hunde más de un 20% desde el jueves pasado cuando publicó unos resultados del primer semestre malos muy afectados por la situación del mercado energético. Estas cifras se han visto impactadas por el fuerte incremento de los precios en los mercados mayoristas de electricidad y gas, donde Audax adquiere la mayoría de la energía que distribuye. La subida de precios ha perjudicado los márgenes de la empresa. Bank Inter ha publicado un informe en el que recorta drásticamente el precio objetivo de Audax hasta los 1,90 euros desde los 2,45. Sin embargo, reitera su consejo de compra porque considera que el castigo que está sufriendo es excesivo y que a estos niveles ofrece una buena oportunidad para entrar. En el caso de los analistas técnicos de Bolsa Manía, explican que Audax tiene un soportazo que hay que tener muy en cuenta en los 1,20 euros y que en estos niveles es clara oportunidad de compra. Aquí tienen otro valor que deben seguir a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.